Hola mi vida Sueño poder viajar Lejos por la ciudad Vuelo para sentir Que algo está vivo en mi Si el destino es gloria Y celebración Que se enciendan las luces De nuestra emoción ¡Felicidad! ¡Felicidad! Iluminando la ciudad La copa de todo el mundo El aire a tu voz le brindaré ¡Felicidad! ¡Felicidad! Trato de imaginar Todo está por llegar El mundo ya está aquí Lo podemos sentir Escribir en la historia Es mejor que ganar La victoria es un hecho ¡Vayamos por más ¡Felicidad! 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 Iluminando la ciudad La copa de todo el mundo El aire a tu voz le brindaré ¡Felicidad! ¡Felicidad y todos juntos! Iluminando la ciudad La copa de todo el mundo El aire a tu voz le brindaré ¡Felicidad! ¡Felicidad! Yo soy una solida La felicidad Paso de este sueño La realidad, el mundo entero dando un show Vamos con su ritmo Yo quiero arrasar, yo quiero dar La galera grita con Iluminando la ciudad, la copa de todo Hoy la de la tuya reprimaré Felicidad y todos juntos Iluminando la ciudad, la copa de todo Hoy la de la tuya reprimaré Felicidad y todos juntos Iluminando la ciudad, la copa de todo Iluminando la ciudad, la copa de todo Eluminando la ciudad, la copa de todo